Amigos de Colombia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos siempre a la parte multimedia, a la parte digital de las redes sociales de Colombia. Este martes hay un hecho noticioso, hay un hecho que está dando de qué hablar y es el presunto interés del Deportivo Zapriza en fichar a Brian Ruiz González, al volante de la selección nacional que ficha el equipo del Santos de Brasil, que se encuentra entrenando en Santos, pero que no entra en planes para Jorge Sampaoli, para el entrenador argentino que dirige el Santos de Brasil. Hay medios cariocas que dicen que Zapriza estaría interesado en Brian, aún así. Colombia, haciendo el ejercicio periodístico, ha contactado directamente al presidente morado, a don Juan Carlos Rojas, quien enfáticamente ha hecho hincapié en que a pesar de que Brian es un jugador atractivo, interesante para cualquier equipo del fútbol de Costa Rica, Zapriza no ha contactado ni a Brian, ni al Santos de Brasil y no es un jugador que entre en planes en este momento. Así que Zapriza, por su parte, lo descarta, desmiente y asegura que es falso esta información de que están interesados en Brian Ruiz. Así que muy atentos siempre a todas las redes sociales, a todo lo que produce Colombia, porque Colombia está con un país en sintonía.